Hola, ¿cómo están? La receta de hoy es muy versátil y muy rica. Vamos a enseñar una receta que usted puede cubrir sus postres. Vamos a hacer una crema de cream cheese. Para hacer esta receta, entonces, solamente van tres ingredientes, ¿sí? Se queda muy rica y muy versátil. Entonces, vamos a empezar poniendo acá en la batidora 200 gramos de crema vegetal tipo chantilly, ¿sí? Y vamos a batir hasta obtener el punto de chantilly. Después de eso, vamos a agregar 100 gramos de leche condensada. Fíjate que es importante que la leche condensada esté fría, ¿sí? Porque lo que pasa es que cuando yo agrego alguna cosa en temperatura ambiente, ahí a veces se deja más blandita nuestra receta. Y si su receta se queda un poco blanda, ahí tiene que llevar a la nevera para después utilizarla, ¿sí? Entonces, vamos a agregar 100 gramos de leche condensada que esté fría. Vamos a batir bien hasta que quede homogéneo. Entonces, vamos a agregar ahí 100 gramos de leche condensada fría. Después de eso, vamos a batir hasta que se quede homogéneo y agregar 150 gramos de cream cheese. Fíjate que es importante que usted elija un cream cheese que sea duro, que sea firme, ¿sí? Que no sea muy blando, porque si no, también puede dejar su cobertura más blanda, ¿sí? Entonces, vamos a agregar, batir y listo. Acá ya vamos a tener nuestra crema. Esta crema sirve para postres, para postres de cuchara, para llenar pasteles, cobertura, para trabajar con las dullas o los picos. O usted puede hacer como esta sugerencia, poner ahí en un tazón de helado, ¿sí? Voy a poner la crema y después por arriba vamos a poner la mermelada que yo enseñé en la clase anterior, ¿sí? A la vez yo enseñé a hacer esta mermelada de manzana con maracuyá. Si usted gustó de la receta de hoy, va a ser, entonces ya me deja aquí en los comentarios que yo quiero saber si usted no es suscrito en nuestro canal, suscríbase ahora mismo para recibir toda semana contenidos exclusivos.